Música Música Moke konyango inabongo mina kiambo Moke di joji wanateli ni ngolo maki Música Moke konyango inabongo mina kiambo Moke di joji wanateli ni ngolo maki Música Eh yo mini joneson o si e pagu tu avelo Ki inji so ando ya waduto y yo be du non Música Música Ay yo mini joneson o si e pagu tu avelo Ki inji so ando ya waduto y yo be du non Llegimos hilando, peli dinamor, ñayogendia Mañaguiti monlando, lloro, quecho y llorero Llegimos hilando, peli dinamor, ñayogendia Mañaguiti monlando, lloro, quecho y llorero Llegimos hilando, peli dinamor, ñayogendia Mañaguiti monlando, lloro, quecho y llorero Llegimos hilando, peli dinamor, ñayogendia Mañaguiti monlando, 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 peli dinamor, ñayogendia Gracias por ver el video.